No miren a las detrás de que se les va a chocar ahí el ojo, miren a sus compañeras de las filas. Y, por favor. ¿Pueden escudir un poco más? Cuando hacen, nos dan así el paro que les dice. Gracias. Y ustedes aquí están haciendo abajo porque no les queda el hombro ahí. Se sale de atrás. Es el inicio. Para. Se tiene que ver que sale del centro. Si no saben que llave ahí murfeo, se tiene que hacer. Como se ataca ahí. Entonces, no. Va, estos cuatro. ¡No! 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 ¡Éntimo! ¡No! ¡No! Maestro. ¡Gracias!